No solamente soy el candidato, sino que además tengo otras responsabilidades legales, muchas más importantes. Soy el apoderado de la Libertad Avanza en la provincia del Chaco y bueno, el coordinador provincial. O sea que... Tenés mucho, mucho para hablar. Bueno, de hecho, lo hablábamos un poco fuera de aire, ¿no? Hoy muchos de los colegas estuvieron ahí esperándote para tener tu palabra, tu análisis. Y es lo que queremos conocer. ¿Qué lectura haces? ¿Esto va a influir en las elecciones generales en la provincia del Chaco? Yo creo que sí. Por un efecto sencillo que se llama efecto dominó o efecto cascada, ¿no es cierto? Esto es un principio básico de marketing. Sin lugar a dudas que va a afectar, digamos, de alguna manera o va a favorecer a la Libertad Avanza, a afectar a los otros y favorecer a la Libertad Avanza. Porque va a ser ya... Va a haber una penetración, lo que se llama penetración de marca. Y que en todos los chaqueños hoy estamos siendo más conocidos. Yo creo que los puntos que nosotros sacamos han sido, porque somos un movimiento noble en el Chaco, donde tenemos cuatro meses de vida. No se podía pretender comparar la intención de voto de una persona que viene hace un año y medio y estando en los medios nacionales todos los días. A nosotros que somos un movimiento incipiente y con poca capacidad de penetración de que el chaqueño nos conozca. Esto nos favorece sin lugar a dudas, porque ahora el chaqueño nos está empezando a conocer como una alternativa de poder. Y nosotros vamos por ese poder. Pero no para el poder para sí mismo, sino para el poder para hacer las cosas que la democracia debería hacer y hoy no las hace. Que es dar las libertades necesarias para cada uno de los individuos. En todos los aspectos. La libertad de optar, digamos, por el trabajo que quieras. La libertad de caminar por la calle, que hoy no la tenemos. Los ciudadanos están adentro, enrejados, y los chorros están libres afuera. Eso se va a terminar con la libertad de avanza. Es decir, la inversión, digamos, de que todos los derechos que nosotros tenemos, los ciudadanos de bien que tenemos en la democracia, hoy están olvidados y perdidos. No tenemos el derecho de progresar. La libertad de decidir, che, quiero emprender, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Hoy no lo tiene. Quiero estudiar esto, quiero estudiar... Hoy no lo tiene. Entonces, hemos perdido tanto que el resultado eleccionario de ayer no me sorprende. Sí me alegra, pero no por el resultado, sino por el mensaje de la sociedad que le ha dado a la dirigencia toda, que fue un mazazo, ¿no es cierto? Que ya el verso, la mentira, el engaño, y los falsos resultados, los falsos resultados concretos, ¿no? Porque recién tenumeraba todas las libertades que perdimos los individuos y los habitantes de este maravilloso país. Entonces, los resultados están a la vista. Y la gente respondió por eso. No es un triunfo de la libertad avanza. Es un triunfo de la sociedad, que está empezando a entender lo que significa votar. Eso para mí es lo más importante. Y la reflexión que me llena como persona y el esfuerzo que vengo haciendo levantando la bandera, ¿no es cierto?, de la justicia. Y no de esa falsa justicia. La justicia es decir que sea todo parejo. Yo creo que vivimos en una sociedad absolutamente desigual y la ciudadanía está recuperando, con este voto, un poco esa necesidad y ese mensaje clarito a toda la dirigencia política de que se equivocaron. Capi, los analistas venían tirando, arrojando resultados de lo que podría llegar a pasar basándose en los estudios que venían haciendo, basándose en encuestas y demás. Además, era un resultado que sorprendió porque no coincidía con la mayoría, una gran mayoría de las encuestadoras. Y los analistas en la mañana de hoy ya comenzaron a ver qué pasó. Justamente se replantearon los sistemas de las encuestas, pero también se coincidió un poco con lo que decías, ese voto bronca. ¿Alcanza ese voto bronca para las elecciones generales? Yo creo que no solamente va a alcanzar, sino que se va a multiplicar. Porque te lo decía al principio, es un efecto dominó, es algo imparable. Es algo que no van a poder pararlo. Ayer lo que sucedió en el Chaco, y esto lo quiero marcar, que solamente la libertad avanza no ganó en tres distritos. La casualidad de que esos distritos son los más pobres del país. Nosotros tenemos una de las mayores coparticipaciones y sin embargo somos una de las provincias más pobres de la Argentina. Entonces yo hablo de números, de cosas reales, de verso, el Chaco crece y demás. Entonces ahí es donde vos te das cuenta perfectamente que algo pasó. A nosotros, la gente reaccionó, a nosotros nos empezó a faltar boletas a partir de las 13 horas. Las 13 horas, sistemáticamente en todo el país. Pero principalmente acá en el Chaco. Nuestros fiscales ingresaban a las aulas, reponían y a los 5 minutos me estaba llamando el delegado federal, me estaba llamando y me decía no tengo más boletas. Y los mismos delegados del Tribunal Electoral Federal me decían, señor Rodríguez, no podemos evitar, les están robando las boletas abiertamente. Entonces, ¿de qué democracia me hablan? Esto no es una democracia. Es decir, por ahí hubieron expresiones, yo entiendo que desafortunadas, porque es difícil que cada uno se haga cargo de la responsabilidad que tiene en un sistema que se está quebrando y cayendo a pedazos. Expresiones desafortunadas, donde por ahí decían no, es responsabilidad solamente del fiscal de esta alianza electoral. Y sin embargo no es así. Porque si vos vas con tus fiscales, repones boletas, y no hay un control por parte de las autoridades de que está pasando un desfasaje inusitado y que te roban abiertamente las boletas, que los delegados lo están anunciando, que los mismos responsables de la seguridad de las escuelas le dijeran a la gente votá en blanco o votá a otro, no está respetando el derecho genuino del ciudadano de querer votar un determinado partido político. Y que no es porque no estaban nuestras boletas. las robaban abiertamente. Es más, en algunas mesas ya los presidentes y los delegados dieron la orden de que la gente no entre con mochilas. Entonces, ayer fue una manifestación espontánea de la gente donde en un momento determinado a las 14.30, 15 en nuestro búnker acá por la avenida Paraguay. Fue una manada de gente enojada a decir yo voy a defender mi voto. Pero cantidad de gente, cantidad, fue imparable. En una hora solucionamos el abastecimiento de toda la ciudad de resistencia en los faltantes que había. Capi, lo hablábamos un poco esto fuera de cámara, ya no nos queda mucho tiempo, nos pisa el sorteo de Lotería Chaqueña que tenemos que compartir, pero mi pregunta era respecto que lo hablábamos fuera de cámara y quiero conocer cuál es tu visión. Yo quiero saber si todos los puntos que estamos conociendo tenés una coincidencia totalmente en lo personal también o si es que alguno de los puntos estás como analizándolo de los que se propone. Si yo te refería a las propuestas yo te digo una sola cosa. Entiendo y respeto las libertades y bajo ese principio de la libertad donde entiendo que el derecho mío termina cuando empieza el tuyo es el respeto y restricto de las libertades individuales y de la propiedad privada. entonces si vos pensás diferente a lo que nosotros estamos proponiendo hay que analizarlo y escucharlo. Es el fin del pensamiento crítico. Nosotros en la Argentina nos olvidamos de discutir las ideas y de qué es lo mejor para la sociedad y yo estoy dispuesto a escuchar tu posición y obviamente quiero que escuche la mía y reflexionaremos para ver de qué manera o cuál es la mejor forma de sacar al país del ostracismo y la pobreza. Capi, agradecemos tu tiempo seguramente vamos a poder conversar más a fondo de estos temas podríamos conocer un poco más cómo se va a estar trabajando para lo que va a ser las elecciones generales cómo va a continuar tanto en la provincia como a nivel nacional. Te agradecemos como siempre tu tiempo. a ustedes que siempre dieron la pluralidad del pensamiento que nosotros estábamos planteando y agradecerles nada más a ustedes como a tantos otros medios que nos brindaron una apertura total. Gracias.